Cuéntanos, Alex, ¿qué novedades hay en la nueva utilización del Hunt? Pues ahora el nuevo Hunt, al parecer, cuenta con un nuevo boss que nos va dejando alambradas por doquier y munición, que está bastante guay. Y botiquines, y botiquines, y botiquines. Es el hombre pájaro. El hombre cuervo. ¿Me da algo aquí? No. Vale, siguiente pista, allí. Si veis algún botiquín me avisáis. No, antes, pero creo que está un poco lejos. Sí, está en noroeste. No sé si la pista está en el punto uno ya. No, no, estamos en el dos, ¿eh? Nosotros tenemos al araña. Mira, ya, la pista está un poco lejos. Si vais para allá y vamos a ir por el otro. A esa de allí, sí. Vale. Cuidado que hay otro de fuego, ¿eh? No os acerquéis. Ya es tarde. No has podido evitarlo. Dale, dale. Dale, pal pelo. Bueno. A tres toques. Aquí hay otro. Es mío. Y una bruja. Yo mato a la bruja. Cuidado, cuidado, cuidado. Tienes detrás. No te queme. No, mientras no le cortes o le dispares, no te quema. A mí. Ahí hay un carro mato. Si queréis coger consumibles. Vamos a robar. Pero el problema es que... Un consumible. Me han dado una bomba. Una bomba colmena a mí. De puta madre. De fragmentación. Mira, mira, mira. Uy. Se están haciendo al bicho, ¿no? Lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo, veo uno. Márcalo, márcalo. 165. No puedo marcarlo. ¿Te acuerdas? ¿En la ventana o dónde? Ahí está lo veo. 165. Tal cual. Márcalo tú, David. Allí. Al fondo. Alex, hay uno acercándose. Lo veo, lo veo, lo veo. Míralo, míralo. Le he dado, le he dado. ¡Toma! ¡Toma! Buen tiro. Cuidado que estará el otro por ahí, ¿eh? Cubrenos desde ahí. Rodear la casa. Rodear la casa por la derecha. ¿Por la derecha? ¿Por aquí? ¿Tú por la izquierda o...? Sí, sí, sí. Yo lo contengo aquí por si lo veo. Y vosotros ir por la derecha porque igual... ¡Me ha dado! ¡Me ha dado, me ha dado, me ha dado! Agachado, David, agachado. Lleva un freco tirador, ¿eh? ¿Dónde está? Pues donde estaba el otro. Lleva un freco tirador. Vale, David. Yo voy a lo loco y tú detrás. Ven, ven, ven. A lo loco. ¿Os rodeáis? No puede revivirlo. No, a lo loco. No, que no es un gran. Dos. A ver si lo reviven. Os va a estar apuntando con el freco tirador. Sí, pero no me da. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Allí, en el granero. Puerta, puerta. Ahí. Está ahí. ¿Qué haces? ¿Que no le disparas? Disparale, disparale, Dani. Cabrón. ¿Has matado, Dani? No. Detrás, detrás de mí. Detrás de ti hay uno. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que no sé qué habéis hecho. Pero cambia de arma. Llevo munición penetrante y el visor, ¿eh? Ahora mismo. Ojo. Ojo, eh. Ojo. ¿Pago, Luis? Ojo, eh. No, he visto de agua. Uy. Hay otro, hay otro, hay otro. Yo he matado a uno a melee, creo. Sí, pero es. He dado dos estocadas. Pero hay otro, creo. Es que me ha quitado una barra de vida. No vale la pena. Por aquí. Vaya, está cerrada. Dani, ¿tienes el hacha? ¿Qué? Abre. Aquí. Ah. Dale, dale. Tira la puerta abajo. Demoledor. Bombero. ¡Uh! Ahí, ahí. ¡Policía! ¡Policía! ¡Ja, ja, ja! Me he pensado. ¿Qué es lo que nos? Jefe de equipo. ¡Ja, ja, ja! ¡A tope! ¡Ja, ja, ja! ¡A tope! Repita la puerta. ¡Espartaco! ¡Hangre! ¿Por dónde has salido? Aquí hay consumibles, eh. Consumibles. ¡Pilote! Que son pilotes. ¿Dónde está la bruja? Aquí. Mal asunto si no la matas, eh. Ya está. Esta es la segunda pista. El chipote. ¿Dónde estás? Toma. Un consumible más. De estos. ¡Ey! Ahí hay otro. Ah, lo de los cuervos que hay por ahí muertos, ¿no? Sí. Y ahí hay otro. Y está el cuervo. Allí hay que ir. Por aquí, por aquí, chicos. Sí, sí. Estaba rompiendo un maniquí de esos del evento. Lo que no se dijo es lo que hacen las cajas esas que hay que dicen que te dan un montón. ¿Ves eso que sale ahí 0% abajo? ¿Abajo? Esas cajas son simplemente como impulsadores de puntuación de evento, de evento, y ya está. ¿Y cuestan pasta? Sí, sí. Cuestan puntos de sangre, además. No, te dan una gratis por cuando empezamos. Yo tengo una guardada. No, no, no. O sea, yo he estado mirando y no vale 200. Sí, sí, lo sé, pero que a mí me dieron una gratis cuando empecé a jugar, cuando salió el evento. Sí, a mí en teoría también, pero cuando he abierto, no lo tengo. Es que creo que tienes que equipar una ranura de inventario. Bueno, ya está, ya pasó. Mira, ya no me hace falta botiquín. Ya he encontrado uno. Ya os oyen tiros, ¿eh? Sí, yo también los oigo. Te lo están haciendo. Puede ser. Hay una pista en el suelo. Píllala, píllala. No, pero no está hecha, es. Hola, guapo. Espera, espera, espera. Dani, para, 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 stop, stop. No nos separemos, que está les ahí solo. Don't stop me now. Vétenes. Es que he estado matando ahí un par de zombies. Tenía mono, tenía mono. ¿Y lo que moda matar a Mele aquí o qué? Bueno. Chicos, mira el gordo con la blue. Está muy jodido, ¿eh? ¡Gordo, gordo! Huye, 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 huye. Tengo la pista. Vale, la otra. Hostia. Hostia, le he cerrado la puerta, no la quiere romper. ¿Dónde es la otra? Allá. Noroeste. Al noreste. Noroeste. ¿Quién vivía sin hacer mucho caso a la policía? Mira, mira, el ese, ese. Dale ahí. Toma. ¡A tope! ¡Ale tu hueva! ¡A tope! ¡Tu hueva, eh! Bruja, bruja, bruja. Dale con el sable. Mía. Tengo el hacha, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Mira, mira que es tocada. No, no, dame, dame. Déjamela a mí. Dale, hostia. Madre mía. Un pinchito moruno de bruja. El de fuego. ¿Lo has matado ya? Voy a ayudarte. Está abajo, está abajo. ¿Abajo? Hostia, ¿es el asesino? ¿Lo están desahogando ellos? Vale, pues démonos prisa. Démonos prisa en matar a este. Mientras ellos se estierran. No se moverán de ahí. Abre la puerta. Ábrela, Dani. Bombero. Jefe de equipo. ¡Pero les habla igual! ¡El Espartaco! ¿Qué crees? ¿Quedemos con silencio? No, no, no. Los otros están ahora desahogando al asesino. Tenemos que darnos prisa en matar a este. Porque ellos no vendrán. Dale. Entre tres se mata rápidos, ¿eh? Claro. Por eso aprovechamos. ¿Lo estás imputando, no? ¿O qué? Corre, corre, corre. Voy a quemarlo. Estoy recargando a tope. Dale. ¡Bim! Como si te has quitado vida, chaval. Porque había más focos de esos, linternas. ¡Buah! ¡Alambrada, alambrada! Sí, sí, te ha quemado y te está cortando. Flipas. Nada, nada. No he perdido la barra de milagro. Por un poquito. ¿Y la alambrada la podemos cortar? Sí. Améle. Vale. Vale. Vale, de momento sigue parparendo en blanco, ¿eh? No hay nadie. Claro, pues están ellos protegiendo el desterrado. Está muerto, está muerto. Buena. Eh, munición aquí, chicos. Que es que este tío suelta cajas de munición. Sí, sí, lo sé. Espera, Dani, no lo destierres. Espera. Ya. Y hay un artículo ahí. Hay un consumible. Voy a poner un cepo. Por si acaso. Vale. Mira, voy a romper yo la alambrada. En esta entrada, ¿vale? ¿Consumible que habéis visto? ¿Qué has puesto en el suelo? Mira que he dicho. Voy a poner un cepo aquí en la entrada. Primero en pisarlo, Dani. Es muy efectivo, ¿eh? Hace un poquito de daño a Sangarote y ya está. No es que lo deje atrapado. Pero lo oímos. Lo oímos, claro. Para, 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 para. Esto está lleno de alambrada. Tío, los podemos pisar nosotros también. Creo que necesito munición. ¿Oís los pasos? Me ha parecido oír pasos. Sí, por ahí. Sí. Ojo, ¿eh? Ojo. No corras. Siempre corriendo. No corras. Estoy cubriendo esta puerta. Estoy cubriendo esta puerta, ¿eh? Yo voy a cubrir esta de aquí. Ojo que igual, como ya saben que estamos desterrando este, deben de haberse venido asegurándose de que como no va a ir nadie por el asesino. No, yo creo que es el otro equipo. Tienen que haber tres. Hostia, Andrés es más liada parda. Sí, están aquí, están aquí. Van a subir por aquí, van a subir por aquí. Estoy yo. Los oigo, los oigo. La puerta, la puerta, la puerta. Estoy yo. Dos ochenta y cinco. Tengo el melo preparado. Dos ochenta y cinco, dos ochenta y cinco. Delante de mí. Arriba, que veo. Está ahí en la puerta, ¿eh? Creo que están arriba. No, no, no. Donde he puesto el cepo. He visto a uno y me ha visto. Le he disparado dos veces, pero ya no lo he vuelto a ver. Ojo, Dani, ojo ahí. Ojo ahí, Dani. Los oigo por aquí, por donde estoy yo. Tengo el sable preparado para darse estocada. Mientras no abran la puerta. Yo lo estoy vigilando. Qué tontos ha caído. Están cayendo. Vale, eso se dice. Abre, abre, abren, 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 abren. ¡Dinamita! ¡Aquí! He matado a uno. Había uno dentro, chicos. Lo ha matado. Buena, buena, buena. ¿Qué ves en la puerta, Alex? Alex, en la puerta del cepo hay otro. Sí, sí, sí. Me ha disparado. Nada, estoy bien. Vete, vete de la puerta, que estás a tiro. A la derecha, a la parte derecha. Cuando sacáis, a la derecha. Cuidado, Alex, cuidado. Que está por ahí. ¡Buah, hijo de puta! ¡oga lo da! ¡Buah, hijo de puta! ¡Buah! ¡Buah, hijo de puta! ¡Buah! ¡Puah! ¡Buah! ¡Gracias!